Y en la ciudad de Bucaramanga, uno de los formatos de entretenimiento más populares, atractivos y emblemáticos del siglo XX, vuelve a nuestros tiempos. Se trata del autocine, que en medio de la pandemia busca ser una nueva alternativa del séptimo arte. El centro de eventos y ferias Zenfer será el escenario que abre sus puertas para ver cine en pantalla gigante desde su auto. El autocine surge como idea buscando una alternativa de entretenimiento diferente y sana para toda la familia. Un plan para disfrutar siempre y cuando se cumplan las medidas de bioseguridad. Todo será a través de internet. La idea es que no se tenga manejo de dinero dentro del lugar. Las personas que quieran venir tienen que comprar su boleta en la página www.cinesobreruedas.com junto con la comida. Les va a llegar un código QR en donde se verifica simplemente la cantidad de boletas, las personas y los nombres de las personas que vienen al momento del ingreso. Se toma la temperatura, se verifica que sean las personas. Ingresan, cuando van entrando se les da su comida. Obviamente todo muy bien empacado con bolsa termosellada y todos los protocolos de bioseguridad necesarios. Cabe recordar que en las medidas de seguridad del gobierno local, solo tres personas pueden ir en cada carro y disfrutar de las películas disponibles en su página virtual. En nuestra cartelera vamos a tener películas de todos los géneros. Comedia, suspenso, terror, drama, acción, aventura. Tanto películas nacionales como películas internacionales. Así que para todos los amantes del séptimo arte tenemos algo muy especial. Igualmente queremos que vayan preparados porque vamos a tener muchas sorpresas en una experiencia que va a ser muy diferente a la que están acostumbrados a la del cine. Por ahora se conocen que los precios estarían entre 10 mil y 14 mil pesos dependiendo del día. Así como el tope de boletería. Pues los amantes del séptimo arte podrán adquirir mínimo dos y máximo cinco boletas.